¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Es que yo sentí la necesidad Dije, no, es que los necesito A los dos Como El mar necesita a la luna ¡Ay! ¡Eso! Soy un poeta Justo, justo, soy un pinche poeta Este, a mi lado derecho tengo al Señor Ricardo Ham Experto en asesinos Seriales y en un chingo De cosas más que me dan miedo Experto en cosas que dan Experto en cosas que dan mucho miedo Pero, pues Háblanos de tu bagaje Hola, ¿qué tal? Pues sí, pues dicen que sé Cosas de violencia urbana De asesinos seriales Homicidas psicópatas Encerradores y anexas Secuestradores también últimamente Los encerradores que puto miedo me dan Y a mi lado izquierdo Tengo a Quiquito Vásquez Que también es experto En cosas que Me dan miedo Pero eso ya Acá El calor de las copas ¡Horra! El señor Quiquito Vásquez Psicólogo y estando Pero Sí Sí Todavía No se sabe Con cuál de los dos es más cabrón Pero La verdad es que El señor Quiquito Vásquez Está Está muy perro Está muy perro Y hoy Los invité A hablar De De una película Que a mí en lo particular Uff La prueba es que la vi Me perturbó Me perturbó muchísimo Eh Es entalador ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert En No Mames que no lo has visto Junto con Quiquito Vásquez Y Ricardo Ham Hablarán de la película Funny Games Esta es una película De Austria De 1997 Es dirigida Y escrita por Michael Haneke Esta plática Se puso bien cool Escúchala Así es Funny Games Del señor Haneke Eh 1997 Eh La primera vez que la vi Me perturbó muchísimo Porque He de decir que Durante los noventas Si hubo mucho De este cine Eh Que buscaba La violencia Que utilizó Al cine Como un vehículo Violento Pero Creo que había Mucho cineasta Que solamente Lo usaba Como Como explotación Que solamente Mostraba Pero Haneke Lo hizo De una manera Tan precisa Tan genial Tan demoledora Que la verdad Ver esta película Es una experiencia Sumamente Desagradable Y terrible La manera En que maneja Todo Es De respetos Dime Jamsito Tu como Llegaste a Funny Games Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que la vi En el Chopo En una de esas Funciones Muy De mañana Que eran como A mediodía Me acuerdo Que estaba en la universidad Y fue El primer Encuentro que tuve Con el cine De Haneke Y después Busqué otras cosas Hay una que se llama El video de Benny Una cosa Sí Benny's video Que es incluso El mismo actor Que sale De Funny Games Y Y a mi me parece Que él ha seguido Bueno Ahorita lo vamos a comentar Pero ha seguido Moviendo cuestiones De violencia A lo mejor Muy Ligeras Muy Digamos No tan Pues violentas Visualmente Como de repente Puede llegar a ser Funny Games Pero que Ha mantenido esta línea Como de una violencia Cotidiana Constante Que de repente No queremos ver Pero que ahí está No es tan Tan evidente ¿Cómo llegaste a Funny Games? Yo había visto la otra La gringa Y sí Yo me acuerdo Que cuando la vi Fue un Qué pedo Que acabo de ver Pero ahora que vi La del 97 A mi se me hizo Mucho mejor Porque se me hace Como una violencia Más Va a sonar muy raro Que lo diga Pero es como más humano No es tan caricaturizado Sino que no No es como Un sangre por aquí Por acá Y todos corren Y así Creo que la gringa Todavía Sí va más Como a esta Medio farsa De si es muy violento Sí es muy agresivo Pero sí es como Hay efectos especiales Y acá Lo que me sorprendió Fue Toda la agresión Tan contenida Y de repente La explota Así en un segundo Y tú dices No man O sea La primera vez Que la vi Sí me acuerdo Que acabé muy perturbado Pero había cierto alivio En ciertas tomas Que de repente La sangre brota Así muy acá Y dices Es una película Pero esta versión La del 97 Me encanta Cómo rompen La cuarta pared Para criticar Cómo el espectador Dice Esto es lo que esperabas Pues no Esta es la historia Que yo voy a contar Y creo que Eso hace con esta violencia Y si acabas O sea A mí se me hizo Una película muy linda En el sentido De que Hanek Compromete Al espectador En esta versión Al menos Yo me sentí Mucho más comprometido Porque Pero como comprometido ¿A qué hubo? Porque justo Rumbo al final De la película Hay un diálogo Muy lindo En donde están hablando De física cuántica Y entonces dicen La realidad Y la percepción Y al final Hanek Lo que nos trata De decir En ese diálogo Es como Sí Estás tan molesto Y tan incómodo Y tan perturbado Porque estás viendo Una violencia Que sí es posible O sea En esa película No es una violencia Caricaturizada O exagerada Como lo solían ser Las películas En esa década Sobre todo Sino que es una violencia Que va desde este Jugar con tus percepciones De No, yo solo vine por huevo ¿Qué pedo? Hasta ya La violencia más cabrona De matar a alguien Entonces El compromiso Lo digo como un No, no te vas a escapar No vas a dejar De sentir la violencia Y vas a sentir Como si fuera real No te voy a ofrecer Un escape A esta violencia Que estás atestiguando No Te voy a hacer sentir Que esta violencia Es posible Y real A eso me refiero Con el compromiso Con el Con el espectador Y la verdad Esta versión Me gustó mucho más Porque creo que sí Llega un momento En que dices Puta Lo que más Lo que más pega De esta película Es lo fácil Que es pensar Lo posible Que es en la vida real Y eso es increíble Por eso se me hace Una película Linda en ese sentido Que Hane Que sí Está consciente Que el autor Que el público Forma parte De la trama Y eso Para mí Se me hace Es una violencia Muy realista También Muy distinto A lo que se decía En los noventas Donde se buscaba Esta estética De la violencia Que nos vendió Desde Tarantino Louis Ritchie Oliver Stone Con sus asesinos Por naturaleza Esta estética Del videoclip No Acá Es una especie De violencia Psicológica Que está más En el diálogo Y en la cabeza El espectador De qué es lo que Puede pasar De El espectador Tratando en su cabeza De que las cosas No se salgan De control Pero es Es imposible De De detenerlas Es Es una sensación Terrible Porque tú dices No Las cosas van a mejorar Las cosas van a mejorar Las cosas van a mejorar Y no Y nunca Y nunca mejoran Y de hecho El protagonista Voltea y te dice ¿Tú qué crees güey? Ajá ¿Tú crees que mañana A las 9 de la mañana Estos güeyes Estén vivos o muertos? ¿Tú qué apostarías Espectador? Cuando rompe La cuarta pared Es 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 muy fuerte Porque Te das cuenta Del juego En el que estás inmiscuido Estos Estos Funny games Este Que están teniendo No solamente ellos Con sus víctimas Sino incluso Haneke Con Contigo Contigo como espectador Contigo como espectador Es 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 tremendo Aparte Tienes un par de personajes Diez años antes Que este guasón Que solamente quería ver El mundo arder Este Que son unos Putos salvajes De mierda Pero fíjate que Es bien interesante Este último que dices De que son unos salvajes Pero Pero que son unos salvajes Muy simplificados De repente La trama surge De un absurdo Que es esto De los huevos Y se va Volviendo algo Tremendamente Confuso Con un montón De expresiones Diferentes De De violencia Pero que además Como muy bien comentan Surge de la De Que puede ser real ¿No? O sea Puede ser real Pero también Lo sencillo Que puede ser De repente Meterte en la casa De alguien Y evitarlos ¿No? Porque en realidad Es muy sencillo No llevaban un arma ¿No? El arma la toman de ahí Con esta cuestión De las palabras De engañar un poco A la señora De incomunicarlos ¿No? De con un solo golpe Ya inhabilitas Al parlo de familia Es verdaderamente Muy sencillo Y eso lo vuelve Tan escalofriante ¿No? Porque no hay un arma No hay una sierra eléctrica ¿No? No hay un machete De medio metro Es más Ni siquiera estos güeyes Son La mamá Éticos Así Sí, claro Sí, además Incluso El primer personaje Que se Bueno Este personaje Que es un poco Pues obeso ¿No? Pues que le dicen gordo Toda la película Sí, sí, sí Se molesta Pero podría ser Hasta un Personaje Que podría ser Una cuestión de comedia Si no hay un problema ¿No? Y sin embargo Es una persona Que ahí Es muy curioso Nada más déjame hacer Incapié esto Al estar diciendo Gordo, gordo Hay un momento En que dice Cabrón Ya te dije Diez mil veces Que dejas de irme gordo Y es como que Jané que te da Una pequeña esperanza Porque dices A huevo Este va a explotar Este se ve Sobre este cabrón Güey Y De esa manera Se va a salvar La familia Siempre Siempre te está dando Es que Es demasiado Es demasiado cruel Jané que Te va dando esperanza Y te la quita Te va dando esperanza Te la quita Bueno El final Es demoledor E incluso Cuando Matan a gordo Jané que agarra Y dice Ne, 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 se me van a la ver Ajá Espectadores Con permiso Pero esto es su invitación a la verga Y el personaje Esta no es su fiesta Esta no es su fiesta Ustedes Tristemente Vinieron a caer en mis manos Y saben que Le regresamos Y esto no pasó No mames Que pedo Como puede Como puede ser tan salvaje Un director ¿Cómo puede hacernos sufrir Tanto, cabrón? Sí, pues yo creo que Buena parte del cine Y de la producción audiovisual Tiene que exigirle al espectador ¿No? Yo siempre lo he O sea, hay que quitarle Esta comunidad De estar sentado en la butaca O estar sentado en su sillón Y exigirle ciertas cosas Si no le exige Cierto nivel intelectual Pues por lo menos Exígele Que tenga cierta resistencia Visual y emocional ¿No? Yo sí sería Pues partícipe De ese tipo de De situaciones De una exigencia Al espectador Como por ejemplo Bueno, ya sé que No estamos hablando de eso Pero por ejemplo Irreversible ¿No? Que también te exige Te exige muchas cosas Las otras películas De Hanek La pianista Por ejemplo Yo creo que le exige Al espectador Y por eso Celebro yo tanto El cine de este De este hombre ¿No? A mí me sorprendió mucho Hay una escena Que es Creo que la escena Más larga de la película Que es cuando Recién pasa No mames Te deja Más de 90 segundos Con el cuadro fijo La chava amarrada Después de toda La salvajada Y tú estás Minuto y medio Viendo ahí Sintiéndote indefenso Porque solo puedes ver O sea Es como si te tuvieran También ahí amarrado Sin poder hacer nada Como si te tuvieran Como el chavo Como el papá Estoy amarrado Sin poderme mover Viendo este pedo Yo incluso Llegué a pensar ¿Cuánta gente No se habrá salido De esta película? En este momento De la película ¿No? Donde está pasando Ya todo lo más cabrón Y creo que Eso me 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 atrapó También de la película Decir Güey Este director No solo te está Exigiendo Que vea su película Te está criticando A ti como espectador Porque en los 90's También creo que Fue un Un renacimiento Del cine de terror De De Así Y pues mucho era como Ah que cagado Ah que chistoso Ah quieres ver violencia Órale Penderlo Esto es por violencia De verdad Y vas a aguantarla Como yo te la Pues a eso veniste ¿No? Los 90's Se dispara el horror comedy Y del otro lado Está esto Exacto Y a mi se me hace Una crítica bien bonita De Haneke También al público Es como Pues tu querías ver violencia ¿No? Pues ahora aguantate Esta es violencia No es una caricatura Güey No te vas a divertir Esto es violencia Y dices Que pedo con este carnet A mi se me hace Una crítica bien chida Porque Cuando ya O sea Ya pasa Cuando crees que ya Pasaste lo peor El personaje te vuelve A preguntar ¿No? Y como vamos a acabar esto ¿No? Y a que quieres seguir jugando Y tu puta madre Ya suéltame en paz Güey Según yo ya había pasado Lo peor Que para mi lo peor O lo más tenso De la película Es esta escena Tan larguísima En donde dices Bueno Ya se van a escapar Que aparte Es un prodigio De actuación Si no manches Si 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 Sin pedos Tanto el niño A mi también Pero la secuencia En particular Esta que dices Donde se rompe el cabrón No mames O sea Pocos llantos He escuchado yo Tan demoledores Como ese O sea Es saber dirigir Un llanto Saber actuar Un llanto Está muy cabrón ¿Sabes qué? Me acordé Cuando decía No que Joaquin Phoenix Ensayó su risa Cuatro meses Para el guasón Yo decía Ese llanto cabrón Ese llanto No fue de que A ver Llora No Yo estoy seguro Que ese puto llanto El de él Fue un ensayo Tiene mucho trabajo De atrás Mucho Y una labor De dirección Muy cabrón Fíjate que yo Nunca quise ver La versión gringa Que a mi se me hace Muy curioso Porque Justamente Creo que Funny Games Es una crítica Al modo de hacer cine En Estados Unidos Donde Al final tú sabes Que las cosas Van a estar bien Ajá Ajá Sí Que de repente Hane que Haga una versión gringa Se me hizo súper loco Y yo me negué Siempre a verla Me negué De hecho por ahí la tengo Pero nunca Nunca la Nunca la quise ver ¿Es igual? ¿Es exactamente lo mismo? Cambian algunas cositas Pero de todas maneras Vale ver Pues es que Sí se siente O sea Sí llegan momentos En que te hace sentir así Pero no tanto Fíjate que Lo que yo creo De esta versión De Funny Games Es que Se habla mucho De la violencia Que no se ve a cuarro ¿No? Sí Pero te cambian La violencia Que no ves Por la violencia Que vives Porque Sí No la estás No la estás viendo Digamos Como de primera instancia Sabes que está ahí Y entonces La estás viviendo ¿No? Es como un cambio De percepción Que no es a partir De la mirada Pero sí a partir De la sensación ¿No? Entonces Y me parece Que yo también Ya vi las dos versiones A mí me parece Que la versión Norteamericana No O a lo mejor Porque ya había visto La otra Creo que tendría Mucho que ver En qué orden Viste cada una De las películas Como para poder Hablar sobre ellas Pero sí me parece Inferior Incluso en las actuaciones La versión Norteamericana Lo que dice Es que Es Michael Peele Si está más caricaturizado Pues no funciona igual Sí No Es que En la versión Del 97 Ese cabrón Hijo de perra Sí Pero además En la cuestión Del contexto Digamos Del contexto histórico En los 90's La Cuestión Del criminal Psicópata Como que Empieza a caer De más el 20 A todo el mundo Venía de los 70's Muy descubierto De los 80's Ahí medio Pues vanagloriado Pero en los 90's Ya era como una percepción Del psicópata real La cotidianidad Y entonces Insisto en que Esta pareja De psicópatas Se pueden meter A tu casa Con una facilidad Increíble Y que además Venían de haber estado En otras casas Y que se fueron A otras casas Con una facilidad Increíble Entonces me parece También que ahí Radica mucho Esta Sensación Y más sabor de boca Que te deja la película De hecho Haneke Dentro de lo de Nístico Juega como Como un loop Donde Vuelve a suceder Que Saludan a los vecinos Y los vecinos Saludan a los A los muchachos Y que al final Otra vez los muchachos Van y piden Huevitos O sea Es casi Pareciera que puede ser Un loop infinito Hasta que acaben Con todo Con toda la humanidad Pero ponemos Con todo el pueblo Con toda la villa De descanso No sé cómo No sé cómo llamarlo Y que lo hace todavía Más terrible Y que además Era un lugar Que se veía Que había una O aparentaba Una tranquilidad Absoluta Pero atrás Pero atrás De esta tranquilidad Estaba este Ejercicio De los De los asesinos O sea Detrás de la puerta Estaba este Terror psicológico Que estaban viviendo Pero de la puerta Hacia afuera Pues parecía Todo muy tranquilo Les voy a comentar Una cosa Hace muchos años Tuve un maestro Que decía Que los mejores Créditos Secuencias de créditos Son Los que te cuentan De qué va la película O sea Son como una especie De metáfora De la película Y aquí me queda Muy claro Que así es Venimos Con una Una vista de águila Este Viendo el carro Escuchando una música Clásica Preciosa Venmos a una familia Feliz Jugando Y de repente Entra esta música Disonante Disonante Estridente Que es Casi una metáfora De lo que De lo que va a pasar Después Y una cosa Que yo noté La primera vez Que la vi Y esta vez Es que no hay Música Incidental Ajá Que le llaman Extradiegética Perdón el término Tan mamón La música Diegética Es Cuando La música Que escuchas Es porque Viene Del universo Que estás Bien O sea Alguien pone La radio Alguien O alguien Canta Y la Extradiegética Es esta Como música De acompañamiento Que no está En la dijesis Sino Afuera Afuera De ella Y no la hay Y no la necesita Y dentro De la Esto que hablamos De la Estética De la violencia De la estética Del videoclip La música Es esencial Cabrón O sea No te puedes Imaginar Asesinos Por naturaleza O las películas De Tarantino Sin música Cabrón Y entonces Pareciera Que Jane Que dice Ah sí Pues yo voy A hacer justo Lo contrario Hijos de su Pinche madre Y el único Momento En donde Hay música La pone El malo Para confrontar Al niño Que se escapó O la música Que escuchamos En los En los coches Eso también Me parece Me vuela Me vuela La pinche cabeza Que sin música Consigas Tal tensión O sea Hitchcock Hubiera dicho Verga Jane Que cómo le haces Güey No mames O sea Yo Me pongo A trabajar Con el pinche Se me fue El nombre Del musicalizador De psicosis Este Pero Tú Tú te la estás aventando Así Sin música Pero Hace algo Muy cabrón Para tensar La escena Donde matan Al niño ¿Se acuerdan? En lo de Contar No, no, no Cuando Cuando matan Al niño Cuando el otro Se va a buscar El sándwich Nunca se ve Bueno Se escucha Lo que está pasando Pero el otro Pareciera No importante Pone La tele En una carrera De otros Entonces Tú estás escuchando Puta No mames Y da una Puta producción Cabrón No es música Pero son Ruidos Que Que te afectan La pinche Siqui Dices Puta madre O sea Que 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 proveen Tanta violencia Que cuando el niño Está muerto Lo primero que hace La mamá Antes de llorarle A su hijo Es apagar La tele Es apagar La tele No mames O sea Ese tipo De dosis Cinematográficas Güey Me vuelan la cabeza Está muy cabrón Está muy cabrón O sea Lograr esa tensión Sin música Y ahora Ahí les va otra Que creo que es Un poco Lo que estabas comentando La tensión No nace De lo que está pasando Sino de lo que puede pasar Y Jane que sabe También su juego Que se da el lujo De no mostrarte Nunca las muertes No vemos Cuando matan al niño No vemos Cuando matan al papá Y de hecho Ni siquiera vemos Cuando matan A la A la señora ¿Sabes? O sea No hay necesidad Porque la tensión Siempre está en el Puta que va a pasar A continuación Puta que va a pasar A continuación Es más Creo que Cuando pasa algo malo Hasta agradeces Y dices Ah Un peso menos que cargar Ya mataron al niño Bueno Sí pobre niño Pero por lo menos Ya Ya no tengo que preocuparme Por Por el pinche Ah ya mataron al papá Bueno Pues ya afortunadamente No Y Creo que Se manifiesta muy bien El momento en que Están arreglando el celular Que ponte ropa Que tápate Y tú estás así A ver Pendejos Váyanse a la verga Ajá Salgan en putiza De ahí Vámonos 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 Y están No a ver No que échale el acercador Y tú estás así Métanlo en arroz Métanlo en arroz Chingada madre Ya ¿Por qué nadie les explicó Que metían el arroz Y Güey Y estás Está uno Tenso Tenso Porque sabes 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 Güey Aparte lo haces De una manera Tan sutil Que Sí Vámonos Y se van Dices No Ni de pedo Ni de pedo Estos cabrones No vuelven Sí Güey Es Es Magistrar Magistrar Lo que hace Lo que hace Pero también Pensando un poco En esto Que Que Mencionabas Me parece Que pudiera ser Una Vuelta de tuerca Porque Los asesinos Son jóvenes Cuando en realidad En el cine norteamericano Los jóvenes Siempre son las víctimas Y aquí Resulta ser victimarios Es también Como una vuelta de tuerca Y también pensaba En esto De lo de la muerte Del niño Pues En el cine norteamericano Que es el Que tradicionalmente Consumimos Pues tampoco Se ve mucho Que de repente Asesinen a un niño Y aquí Sí Es Voltear Todo a lo que Estamos acostumbrados Y presentártelo Pero yo Perdón mi insistencia Pero Confirmo esta parte De que Parece tan sencillo ¿No? Sí Sí Y creo que Creo que también Esa es la apuesta Del director Porque ahora Que Que lo veo Con Con sus opiniones Y parece que Él dice Quiero Como Como la rutina De las malas palabras De Karlin De voy a hacer Todo lo que Se supone Que está prohibido Creo que Era un reto Casi que Para el director De voy a hacer Todo lo que Se supone Que no se debe De hacer En una película De terror Que es Generar tensión Y liberarla En las escenas En las escenas No Yo voy a Generar tensión Y la voy A liberar Cuando a mí Se me antoje Y además No la voy A liberar De la manera Común Que es Ya ver El acto Violento Sino El acto Va a suceder Y lo vas A sentir Tú Antes de que Yo te libere De la prisión De la tensión Entonces Sí parece O sea Ahora que lo dicen Sí Creo que Por eso Genera tanto Compromiso Con el espectador Porque no es Un presencia La violencia Porque al presenciarla Ya no es parte tuya O sea Ya es como Ah bueno Ya pasó Pero acá te obligan A sentirlo O sea Tú estás escuchando La carrera Mientras le meten El disparo Tú estás Viendo No me acuerdo Creo que Estás viendo A la esposa Mientras el esposo Lo están matando Por ahí Tú estás Escuchando La conversación De los asesinos En lo que La otra está En el agua Ya ahí O sea Tú nunca estás Viendo la muerte Entonces el director Evita Que tú Saques de ti La tensión O sea La tensión Siempre la estás sintiendo Porque nunca se resuelve El Ah ya pasó Lo que esperaba Que pasara No Nunca lo resuelves Entonces Creo que Ese Creo que Esa es la razón Por la que me mantuve Tan metido En toda la trama Porque al final Como decías tú La violencia Ya no solo se presencia Se siente Y creo que Lo salvaje De esta película Es que no te suelta Ni en el final Porque en el final También el asesino Te voltea a ver Como diciendo Y tú viste todo O sea Siempre te tratan Como un culpable Más Porque Tú sabías Lo que iba a pasar Y lo presenciaste Y el asesino Siempre juega Con esto El guiño al ojo Que de repente Da al principio Cuando te está preguntando Cuál es tu apuesta Cuando te pregunta A ti Cómo va a terminar Este pedo Es increíble Que como No te suelta En ningún momento Creo que es muy interesante Porque al final Lo que Podemos decir es Si terminaste De ver la película Eres tan culpable Como estas cabrón Ajá También le entraste A los juegos divertidos Que es ver Cómo sufren unos personajes Y por eso al final El guiño Cierra el ojo Cierra el ojo Nada más voltea No, hace como Una sonrisita De lo hicimos Aquí estamos Sí, o sea Tú eres parte de cabrón O sea Quisiste Quisiste estar aquí Y por eso esto Cuando dice Este Es que la ficción Puede ser tan real Como la misma Realidad Como la misma Este La misma realidad Ahora Yo como Persona que sufre de ansiedad ¿Qué es la ansiedad? Estar visualizando Este Digo Como estos Estas posibilidades Catastróficas Catastróficas Entonces Eso es lo que te da miedo Tú dices Ok Ante esto Que me Esta información Que me están dando Puede haber estas Posibilidades catastróficas Y eso es lo que te tiene tenso Pero al ansioso De repente nos pasa Que dice Ay no mames Tanta mamada Que estuve nervioso Y al final No pasó nada Tranquilo Solo la ansiedad No 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 Aquí no cabrón Aquí no Aquí si pasó Aquí si pasó Lo más pinche Catastrófico Y eso como ansioso Es así De vete a la verga Sí claro Es vete Muchis Hoy he dicho Muchísimas veces La palabra verga Pero es que estoy La verdad es que Esta revisión De Funi Gaze Me impresionó Muchisísimo Por todo lo que se están contando Justo lo que dices Los chavos Aquí son los victimarios No las víctimas En Estados Unidos Y en el cine de terror Está como esta tradición De que Se castiga a los chavos Porque O andan pedos O andan en el antro O andan cogiendo Hay muchos De que Es su castigo Por estar de pinches Pero también Pero también Viajan Siempre es como Ah el viaje de vacaciones Es decir Nunca están en su En su entorno Y aquí en Funi Games Precisamente Entran a tu A tu entorno Y me parece Que este Espectáculo De la violencia Esta complicidad De observar la violencia Pues hoy en día Es algo bien cotidiano ¿No? Si Sacas tu teléfono Y puedes ver Lo que quieras De consumo de violencia Y te vuelves partícipe Porque la estás consumiendo A general de cuentas ¿No? Y generas Que se haga más Y que cada vez Se haga más Más dura El otro día No sé si ustedes Pudieron ver el video De este francotirador En Estados Unidos Yo no quise verlo ¿Traigo el teléfono? Es un pequeño video durísimo Pero que te habla Lo traigo de Rickton Pero te habla del consumo De la violencia ¿No? De cómo lo Pues ya lo traes en el bolsillo Para verlo en el momento Lo que quieras Y creo que por eso Por eso yo lo pensé Como un cine Muy de criticar Al público Es como Tú estás obligándonos También a producir Esto Tú estás obligándonos A que cada vez Se sienta Y se vea Y se entienda La violencia De esta forma Pero fíjate De esa manera La relaboración Para el mainstream hollywoodense Tiene muchos significados ¿No? O sea Es La hicimos Y después La tuvimos Que la reacciones La tuvimos Que volver a hacer Porque esto Se terminó Convertiendo En consumo Masivo O sea Quizás Una de las películas Más crues de la historia Hubo una necesidad Económica capitalista De volverla a hacer Para más público Es algo Pues De análisis ¿No? Sí Es de análisis Porque Pues en determinado momento Y a lo mejor Me voy a meter En camisa De once varas Pues es disfrutable Sí Porque tienes que hacer Tienes que hacer Más estética La violencia ¿No? No Pero Como espectador O sea Ahorita estamos Y creo que los tres Puedo hablar de los tres Estamos Este Motivados Y este Enardecidos Por lo que acabamos de ver O sea Si hay una Sensación de disfrute De ver una película Como estas Y eso Pues Como habla de nosotros Como personas Y a lo mejor Como sociedad Claro Claro Creo que ahí es donde Pone el dedo Este Hany Que es como Y la terminaste O sea Tú O sea Yo incluso hasta Lo entendí como un Tú que eres La persona buena Ondita Que anda diciendo Que la violencia Está mal Que no deberíamos Condonarla Que respetemos a todos Fuiste testigo De esto Que no te lo disfracé Que no te No usé ningún elemento Que te ayudara A hacerlo más catártico No usé ningún elemento Que te diera La sensación De que esto es una ficción No Yo me dediqué A hacerlo lo más realista Que pude Y lo terminaste Entonces Que tanto el que calla También es un partícipe De toda esta violencia Aparte de una película Donde no hay una especie De moraleja Además No hay como Cierta A lo mejor puedes decir Bueno es que ellos son Muy ricos Pero al final Los moros les dicen Yo también No lo van No busques Le dicen ¿Por qué hacen esto? Y entonces ese güey Empieza de sarcástico Y le empieza a dar ¿Qué es lo que quieres Que te diga? Que porque sufrimos Que porque ta 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 Whatever cabrón O sea No hay una lectura Pero ¿Por qué Se siente bien Ver estas pelis? Pues yo no lo sentí bien O sea A mí sí me costó Trabajo terminarla Claro Pero ahorita estamos Emocionados Hablando de ella Sí pues sí Pues porque sigue estando Dentro de la barrera De la ficción Al menos para nosotros Sí sí Porque la disfrutamos Porque es una ficción Pero las personas Que están envueltas En su cotidianidad En una cuestión De violencia Ya sea una violencia Estructural O simbólica O como le quieras poner Pues están ahí Atrapados ¿No? Y lo viven Todos los días Pero nosotros Seguimos viendo esto Entendiendo que es Una Una ficción Pero yo sí te puedo decir Que en el momento En el que tú En el que llegan A tus manos O llega a tu cabeza Ciertas imágenes Que sabes Que no son ficción Pues te cambia Tu estructura Pero también hay mucha gente Que las consume O que ficcionizan La realidad Eso está más acá Sí bueno Es una realidad Voy a decir algo Que tal vez es un poco confuso Que tú la La consumes A lo mejor En los tabloides O en las revistas Pero sigue siendo ajena Y sigue siendo lejana ¿No? Que es lo que decía Monsivay ¿No? Decía bueno Se consume porque Tú te sientes a salvo O sea a veces El periódico que dice Se murieron 15 Pero bueno Pues qué bueno Que no fue mi familia ¿No? Te sientes a salvo Pero en el momento En el que estás Viviéndola Es cuando Te cae el 20 De lo jodido Que está todo A ver En algún momento A mí un psicólogo Me dijo que Las personas deprimidas Siempre les hacía bien Les hacía bien Ver cine de terror Porque cuando estás Viendo cine de terror Generas ciertas sustancias Que te hacen Sí, la activación Sí, la activación Del sistema nervioso De entrar en el shock De ansiedad O al ponerte en alarma Se agrega serotonina ¿No? Serotonina y adrenalina Y de repente Pues eso te da Te da un pequeño Te da un pequeño levantón De esa manera Entiendo por qué El terror Es un Género Tan visitado Revisitado Porque yo creo Que el terror Es de los géneros Más revisitados O sea, de todos Las películas Que más se vuelven a ver Con las décadas Son las películas De terror De terror No las comedias No los dramas Este No las épicas A lo mejor Creo que es acción Y terror O sea Hoy hay gente Que todavía está Viendo otra vez Las de Chuck Norris Las de Este Charles Bronson Así como están viendo Incluso Las películas De la Universal Las de Franky Pero en dónde Radica El que la gente Pueda Sentirse Es que no quiero decir Sentirse bien Sino Atraída Atraída Por esta Película En particular Creo que También está Bueno Al menos A mí me pasó Como una Sensación De logro En el sentido De Soporte Aguanté Este pedo Pensé que no Lo iba a tolerar Y lo toleré Bien ahí Entonces también Creo que Mucho tiene que ver Con un que Al menos Para mí Si jugó el papel Importante De la estoy viendo Porque tengo que hablar De esto Si había Una meta Al final Y yo si lo sentí Como un logro O sea Como igual Volver a ver Irreversible Cuando hicimos El contenido Yo Fue una película Que vi una vez Y no la volví a ver De lo cabrón Que estuvo Pero lo volví a ver Porque dije Puta Tengo que hablar De esto Entonces Creo que también Hay personas Que visitan Al menos Al menos En mi experiencia Cuando he preguntado Lo que se me ha dicho Es Yo he visto Tal película de terror Porque me dijeron Que estaba muy cabrona Y quería ver Si la aguantaba Y la aguanta Y dices Va Hay una sensación De logro Pero hay un fenómeno Que se llama Desensibilización sistemática Que es como Que tanto exponerme A esto Para aguantarlo También es Programarme De alguna manera O obligarme A tener que aguantar Este tipo de cosas Y este tipo de escenas Y este tipo de interacciones Entonces También pienso Que A lo mejor Indirectamente Ver este tipo De contenido Nos desensibiliza Para poder Aguantar O tolerar Más este tipo De interacciones Violentas Que no quiere decir Que esté chido Al contrario Creo que Desensibilizarte A cualquier tipo De violencia Es problemático En el sentido De Pues ya no lo interpretas Como violento Ya no lo interpretas Como algo que esté Poniéndote en riesgo Lo interpretas Como un Ah ya lo aguante Entonces creo que Por ahí Podría ser Que lo revisitas Porque es como A lo mejor Empezó siendo un reto Personal Ver si aguantaba Y si aguanté Ahora voy a subirle Dos rayitas Y dos rayitas Hasta hacer bien No Si puede ser Pero también creo Y Incluso No sé Que tan bien Visto que está aquí En esta pregunta Pero ¿Hay cierto placer En ver actuar A estos hijos De puta O sea Hay una ¿Cómo decirlo? ¿Satisfacción? Un espectro Negativo En mí Que de repente Se beneficia De ver esto O la famosa Olla de presión Que al ver esto De repente Hay ciertos Pensamientos Que son liberados Es pregunta Sí Como una especie De liberación Vicaria No lo estoy haciendo yo Pero alguien lo está haciendo Por mí Cool ¿No? Sí Pero también es como De A ver Yo siempre digo Que a veces En la comedia La gente Ríe Y aplaude Porque dice Ese hijo De su puta madre Pensó Lo que yo he pensado Pero yo nunca Me atreví a decir Ajá Ajá Y él sí lo dijo Y por eso me río Y por eso gozo Y por eso Por eso le aplaudo Que es Una de las partes Que a mí más me atraen De la comedia Es decir Bueno a ver Cámara banda Yo sí me voy a atrever A decirlo Sé que todos Lo tienen en la cabeza Pero ustedes No se permiten decirlo Yo sí lo voy a Yo sí lo voy a decir Y eso No hace al público Ni racista Ni ta 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 Son ideas Que han pasado Por su cabeza Que pueden No estar de acuerdo Con ellas Pero la idea pasó Exacto Sin el juicio de valor La idea existió La idea existió Y eso no significa Que estén de acuerdo Que estén de acuerdo Con ella No podría pasar Algo similar Con estas películas Es decir Puta A lo mejor Hay una especie De gusto En determinado momento Meterme en este papel Hora y media De un güey Hijo de puta Psicópata Aunque sé que nunca Voy a visitar eso Pero Probe tantito Es como quien dice Güey ¿Quieres probar el chiltepín O el chile banero? A ver Ponme aquí tantito Ya lo probé Y estuvo cagado Y Pero No es lo mío Pero después Vas y dices Nah mames Ya probé el chiltepín Pues en el mismo sentido Va la fascinación Por los psicópatas El psicópata Hace Hace real Toda la La violencia Que nosotros No nos atrevemos a hacer Por las cuestiones De los frenos Tanto morales Como sociales Que tenemos Por eso Esta fascinación Del psicópata Porque el psicópata Si se atreve a hacerlo No es que tenga Una Inteligencia Por encima de todo Sino que Tiene la capacidad Y la Pues sí La capacidad De El quebrantamiento De la norma Que nosotros No nos atrevemos A hacer No nos atrevemos A lo mejor Nos podemos atrever A planear Algo ¿No? Y en nuestros sueños Más Oscuros Lo podemos imaginar Etcétera Etcétera Pero el psicópata Si lo hace ¿No? Tiene la fantasía Y se atreve A llevarla A la realidad Y por eso La fascinación Hacia estos Hacia estos personajes ¿No? Y eso Yo lo pondría Sobre la mesa Como una respuesta A también La fascinación De este De este tipo De filmes En particular Que te exigen Tanto Y te lo ponen Todo tan Tan real Y también pienso En que tanto Esta idea Del quebrantamiento De una norma Es Digamos De alguna manera De Condonarlo Pues Porque se está haciendo Algo que nadie haría Cuando que Tal vez el psicópata Ni siquiera Lo ve Como una norma Si El psicópata No lo ve Como una norma O ni siquiera Lo entiende Es algo que hace Es algo que Ve Y que justo No entiende O sea Porque podríamos Teorizar un chingo Al respecto Porque Realmente El psicópata No dice ¿Cuáles son las reglas Que existen Para romperlas Todas? Pues no Ese proceso Rara vez Si no es que nunca He sabido Que haya un Ah pues mira Estaba este reglamento Y quise ver Hasta donde lo podía Pero entonces Si podemos hablar De que hay cierto placer En ver a alguien Rompiendo las reglas Si claro Porque Bueno Está esta cuestión Del concepto de libertad ¿No? O sea El concepto de libertad Es un concepto Que no existe ¿En qué momento Existe la libertad Cuando no obedeces Las reglas? Es el único momento En el que existe La libertad Entonces Si ves a alguien Que es capaz De romper las reglas O de quebrantar la norma Entonces es alguien Que está siendo libre En ese momento O que está más cerca De la esperanza De ser libre Claro Porque no hay algo Que lo acote ¿No? Nosotros no podemos salir A matar a alguien Porque la ley Nos lo prohíbe O la moral Nos lo prohíbe Entonces en el momento En el que ellos Si pueden salir A matar a alguien Y no hay una ley Que los esté Juzgando Entonces Esa es una expresión Entre comillas De libertad Y eso podría ser Que sean atractivos Estos personajes Y justo partiendo A través de la ficción Podemos hacer esos Esos pinches juegos Y no dañar a nadie Sí O sea De alguna manera Sí Pero también Participa mucho El espectador Aquí O sea Algo que no nos cansamos De decir es Nosotros estamos De acuerdo En que es una ficción Pero hay personas Que lo van a ver Como si fuera Un acto de adoctrinamiento Y es como Güey Sí sabes Que tú estás pagando Por ver este pedo ¿No? Y al tú pagar Por ver este pedo Es como El que está eligiendo Verlo eres tú Sí Fíjate que lo que dice Enrique es bien interesante Porque Estamos acostumbrados A que no es malo Consumir Ajá Exacto Entonces si tú pagas Un boleto Pues estás consumiendo Ajá Y eso no es malo El mercado Te ha enseñado Que eso no es malo Que prácticamente Eso vienes ¿No? A consumir Puedes consumir Cualquier cosa Incluyendo la violencia Ajá Y si no es malo Consumir O si es malo Consumir Hay límites De consumo Creo yo ¿No? Pero bueno Habrá gente Que además Tiene la posibilidad De consumir más Yo creo que Debe de haber Como límites Yo creo que Hay que invitar A la responsabilidad Del consumo Más que Los límites Del consumo Es como Tú eres responsable De lo que estás Consumiendo Güey Entonces si tú Estás eligiendo O sea Si tú sabes Por ejemplo Que eres diabético Y comes pastel Las consecuencias Son tuyas papito Porque tú sabes Que consumir Esto te va A ti personalmente Te hace daño Lo mismo podría pasar Con este cine Si tú no estás Consciente De que es una Actividad De entretenimiento De reflexión O de lo que sea Pues el problema Va a ser para ti Porque cuando te expongas A eso Y tú no tienes Este filtro Que te haga entender Que es una ficción Ahí es donde Está el pedo Y yo por eso También entendí La película De Janeque Como una crítica También al público Porque es como Esta es la violencia Que viniste a ver Güey Y yo no No voy a tener Ningún tipo De concesión contigo Porque a veces El contenido No es de tu gusto Güey A veces El contenido No va a tener Lo que tú Estás acostumbrado A consumir A veces El contenido Te va a exigir A ti Y la exigencia De Janeque Como bien decías Acá Era la exigencia Del sentir La violencia Estás dispuesto A sentirlo Chingón No estás dispuesto Te puedes salir Que es una libertad A la que muchos No nos Al menos En el aspecto De ir a ver Una película Es una libertad Que no ejercemos Si estamos viendo Una película Que no nos está gustando Tenemos la misma libertad De salirnos Y decir No me gustó O no la aguanté O lo que sea Pero sí Creo que La exigencia De este O la existencia De este tipo De películas Sí devuelve La responsabilidad Al espectador Sí la devuelve Y sí te critica Y sí te dice Papito Para esta película Se necesitan ciertas cosas Se necesitan ciertos requisitos Se necesitan ciertas Sí Es que era muy cabrón Porque Yo siempre he creído Que el creador De contenido Pues no tiene la responsabilidad De Yo no sé Quien lo vio Y como lo tomó Es su pedo Pero si Si haces la analogía Con los productos Chatarra O sea Que Coca-Cola Diga Yo no sé Yo nada más Averté mis 17 millones de litros Y pues Yo no tengo La culpa De quien lo consumió Yo igual Vendo agüita Yo mismo Vendo agua Y ahí está La Coca-Cola Si uno dice Coca-Cola A lo mejor tiene A lo mejor tiene razón Pero Pero Es que ahora Quiero más confundido Porque no Si se juzga Con la misma vara Entonces a lo mejor No deberías Llenar el mercado Con productos Que pueden ser Tan nocivos Pero igual dices Pues sí Pero El espectador Es responsable De lo que ve Y el consumidor Es responsable De lo que se mete A la pinche panza Pero Quitar de responsabilidad A Fensa O a Bimbo O a Marinel Etcétera Está muy cabrón Pero no No me gustaría Que también Los creadores Los artistas Tengan estas responsabilidades Entonces Quedé más confundido Pero la confusión Es buena Sí No Porque además Darle más responsabilidad Al consumidor No le quita la responsabilidad Que tiene El que lo produce O sea No Es solo Ver que en los dos lados Hay una forma de participación Y que cada quien ve Cómo participa al respecto Y se valdrá la gente Que lo usa Porque incluso No dudo que haya gente Que se vea beneficiada De esa manera De decir Qué chido que lo veo aquí Porque también es como Un alivio Pero también hay otra gente Que dirá Verga O sea No todos somos tan clavados Claro Como habrá pueblos Donde digan Qué chingón que llegó la Coca-Cola Porque aquí no hay agua Cabrón Exactamente Y nos pudimos dar esto Y con esta suquita Lo aguantamos Exacto Está muy cabrón Exacto Sí Porque es O sea Al menos esta película Sí me abrió el panorama De la responsabilidad Que tiene el director Porque además Es muy cínico El ojete este Es ciniquísimo Cuando rompe la cuarta pared Y te lo dice a ti Es súper cínico Porque él Se hace responsable De lo que está haciendo Porque si no No lo pondría Pero a la vez Con estas estructuras De la cuarta pared Te está diciendo Ey Si esta película existe Es porque la gente La está viendo Entonces También tú formas parte De este puto crimen Güey De alguna manera O sea Del crimen que pasa En la película Pues tú eres Partícipe de esto Porque hay testigos De esto Y en el diálogo Final Para mí Lo deja muy en claro Cuando dice Es que el pedo No es que es realidad Y que es ficción Porque las ficciones También se sienten En la realidad Entonces ¿Qué tan ficción es? Si lo sentiste Entonces Justo ahí Creo que hay una invitación A la responsabilidad Y que tanto una ficción Afecta la realidad Exacto Está muy cabrón Porque es una constante Es un partido de tenis De responsabilidad El director dice Ok Me voy a acercar De mostrar esto Y tú de sentir esto Y se comparte Está muy cabrón Por eso Esta película Se me hizo linda En ese sentido Lo que retrata Es bestial Lo que retrata Es violentísimo Es algo Casi que inaguantable Pero O sea Te lo juro Yo llevaba Hora y veinte De película Y yo ya estaba así Aferrándome con las uñas A terminar Y de repente Mira, terminar Porque estaba corriendo Pero mira Estaba masturbando Y ahora más termino Piensa en algo feo Piensa que lo tienes que Hablar con el tío Aguanta No, yo ya estaba Hora y veinte De terminar Y de repente Llega la escena Del velero Que es un poco de Y de repente Empieza este diálogo De la física Y yo dije ¿Qué pedo güey? O sea ¿Esto qué tiene que ver Con lo que acabo de vivir? Y cuando empiezan a hablar De esto de realidad Y ficción Y de las diferentes realidades Dije Hijo De tu puta madre Eres un pinche genio Porque hasta el final Lo conecta todo Y dice Pues sí Todos somos cómplices De este crimen Porque nosotros lo hicimos Pero tú lo viste Entonces Es como Guau Ahí es donde a mí Se me hizo Una genialidad De película Está muy cabrón Está muy cabrón Funny Games Bueno banda Pues que no les apliquen El no mames Que no las has visto O sea Sobre todo después De esta plática No haber visto Funny Games La verdad Si me parece Como cinéfilo Una Una materia Obligada Para cualquiera Que se digne De decir que es cinéfilo Y vean la del 97 Y la Es mucho mejor Yo no Yo no he visto la otra Me dio Me dio mucha curiosidad Ver Si se filmaba igual O sea Por ejemplo Este plano Secuencia Terrible Donde lloran Los padres Después de la muerte No sé si está igual En la En la película No creo que Michael Peet dé una mejor actuación Que el que da El morro De la versión Del Del 97 Bueno ellos dos Estamos con Tim Roth Y Naomi Watts No lo sé Me da curiosidad A mí también La voy a volver a ver Solo para esa escena Me da curiosidad Verla Este Pero Jamsito Te agradezco Muchísimo No pues un honor Compartirme esa con ustedes No 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 El honor es Es nuestro Síganlo en sus redes ¿Cómo estás en tus redes? Bien Eso Bien Necesito seguidores Quique Bien parado En Twitter En todos lados Arroba Quique bien parado En todos lados Quique bien parado Recuerden Sigan el grupo de Telegram Ahí podemos seguir comentando Les dejo Este Aquí en los comentarios El link de Telegram Siempre y cuando El rol de no se lo olvide ponerlo Pásaselo a Quique Para que ya esté allá adentro Y entre a saludar Y también al Han Para que te saludara Y ya somos Casi 5 mil Ahí en el En Telegram En Tío Loversini Cámara banda Muchas gracias Nos vemos la siguiente semana Con otro No mames Que no la has visto Bye Bye